365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma un nuevo día para encontrarnos con Dios una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones 26 de octubre, pon tu confianza solo en el Señor ante ciertas vicisitudes de la vida con frecuencia escucho decir ¡qué buena suerte! o en otros casos, ¡qué mala suerte! sin embargo debemos recordar que el creer en la suerte o en la predestinación es contrario a la fe cristiana un católico no puede estar con el horóscopo con la nueva era, con las brujas ciertamente a veces el modo este de hablar es una manera convencional y automática lo de buena suerte, mala suerte pero nunca perdamos de vista que nosotros creemos en un plan providente de Dios y en la libertad que le concede al ser humano de ir escribiendo día a día la propia vida además, un acontecimiento que nos lleva a decir que es buena o mala suerte es algo relativo pues ¿cuántas veces algo que nos parecía bueno en un principio y nos produjo alegría luego nos trajo amarguras y dolores de cabeza? mientras que otras cosas o personas que en un principio nos entristecieron luego fueron de enorme bendición por lo tanto pongamos en las manos del Señor la última palabra nosotros en las buenas y en las malas alabemos a Dios, clamemos a Él Isaías 30.15 nos dice porque así habla el Señor, el Santo de Israel en la conversión y en la calma está la salvación de ustedes en la serenidad y la confianza está su fuerza que el Señor nos bendiga con un aumento de confianza en su divina providencia el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Amén